Bienvenida y bienvenido a Self Talk, tu canal de psicología donde hablamos de narcisismo y todo lo relacionado. Las relaciones de pareja con un narcisista se caracterizan por un malestar y frustración significativos que se dan en uno o varios aspectos de tu vida. Normalmente incluye el famoso abuso narcisista, que es un abuso emocional que se da en cuatro fases y se retroalimenta, es decir, es como un bucle. En este vídeo vamos a ver algunas de las banderas rojas que te pueden ayudar a identificar si estás con un narcisista, narcisista encubierto, persona tóxica o psicópata integrado. Las banderas rojas son situaciones en las que tu pareja te hiere de alguna forma o trasgrede algún límite que, tanto habiéndolo establecido previamente como no, se daba por sentado, como es la fidelidad. En cualquier caso es importante destacar que, dependiendo de lo abierto o encubierto que sea el narcisista, estas banderas rojas pueden aparecer antes o después. Las banderas rojas que aquí se presentan no siguen ningún orden de importancia y también cabe señalar una cosa. Estas banderas rojas o señales de alarma pueden aparecer de forma aislada durante la relación. Con una justificación razonable puede quedarse simplemente en eso, en una cosa aislada. Sin embargo, si aparecen más de dos o tres veces, es importante prestarles atención, ya que pueden estar indicando un patrón de comportamiento. La primera sería la falta de reciprocidad. Es muy común observar esto en relaciones tóxicas y con narcisistas o psicópatas integrados. Te encontrarás en una relación dando y dando sin recibir nada a cambio, o lo que tú esperas en una relación sana y de mutua reciprocidad. En este caso no hablo sólo de bienes materiales, los cuales muchos narcisistas aprovechan por cierto cualquier desigualdad que pueda haber entre vosotros y vuestros ingresos o trabajos para agasajaros con regalos caros y así crear una relación asimétrica en la que él o ella tengan el control. Tú estás agradecido o agradecida por tanto regalo, viaje o atenciones y él o ella usa ese agradecimiento que espera como una forma de controlarte. También se puede dar el caso contrario y es que tú te devanes los sesos buscando y buscando a la vez que ahorrando para hacerle un regalo especial a tu pareja, ese que tanto desea y que probablemente esté fuera de tu alcance y su reacción sea de aceptación anodina, sin ningún rastro de agradecimiento, ninguneando tus esfuerzos y lo que te has preocupado para conseguirlo. Esta falta de reciprocidad no sólo se ve en los aspectos materiales, también se observa y muy marcadamente en los aspectos emocionales de la relación. Por ejemplo, cuando te faltan al respeto sin tener en cuenta cómo te puedas sentir, cuando le pides explicaciones por tal o cual comportamiento y no son claros o te encuentras con auténticos muros de piedra y no te dan ningún tipo de explicación por sus actos. La falta de reciprocidad genera un gran malestar ya que crea sentimientos de inferioridad, de no merecer nada mejor y crea una dinámica de pareja totalmente asimétrica. Esto nos lleva al segundo punto y es que no asumen nunca su responsabilidad. La falta de empatía y la protección de ese ego tan exacerbado, frágil y vacuo que tiene el narcisista lleva a no asumir nunca su responsabilidad. Nada es culpa suya, aunque hayas visto con tus propios ojos o escuchado lo que claramente es un engaño, un insulto o una humillación. Ellos no sólo no asumirán su culpa, sino que la proyectarán en ti, dándole la vuelta y haciendo que tú te sientas culpable por lo que ellos hayan podido hacer. Esta técnica de manipulación se llama gaslighting y es la técnica favorita del narcisista y probablemente la que más daño hace en la mente de sus víctimas. Terminas dudando de ti mismo o ti misma, de tus percepciones y atribuciones, quedando en un estado de indefensión aprendida, el cual aprenderás muy pronto, gracias a las manipulaciones de tu narcisista. Este estado es sumamente dañino para la víctima y puede dañar seriamente la salud mental. La tercera bandera roja es la transgresión de límites. Dañan a los demás sin sentir ningún remordimiento. Parece que no tengan sensación de culpa y se piensan que pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, lo hacen. Observas esa transgresión de límites con casi todo el mundo si el narcisista es abierto y si es encubierto en cambio, observarás esto más sutilmente. Le dirá a alguien lo que quiere oír para salirse con la suya. No le importa a quién deja atrás por el camino con su decisión, ni tampoco a quién le hace daño o perjudica. Te sorprenderá la pasmosa frialdad con la que actúa. Pese a que tú hayas puesto límites bien claros y definidos, pensando tanto en ti como en él o ella y en la pareja en su conjunto, tu narcisista personal pasará por encima de ellos sin ningún freno ni cortapisa. Los aplastará si le es posible, ya que para ellos supone un reto siniestro el hacer añicos los límites de los demás y sentarse simplemente a ver el espectáculo. Tu reacción negativa es leña para su fuego. La cuarta es todo a su manera. Todos tenemos en mayor o menor medida una cierta necesidad de control. Sin embargo, en el caso de los narcisistas, esa necesidad de control se sale de todos los parámetros normales. La limpieza de la casa, la decoración, solo será el aperitivo para lo que vendrá después. Las finanzas, el horario, la comida, en fin, toda una lista en la que el narcisista podrá hacer y deshacer a su antojo y en la que tú intervendrás lo justo. La quinta es la falta de empatía. Como sabemos, este rasgo es un rasgo característico que comparten todos los tipos de narcisistas, así como psicópatas integrados y personas antagonistas o tóxicas en general. Te sorprenderá la falta de compasión que en ocasiones demuestran por cualquier ser humano. Esta persona puede ser tú o cualquier otra que esté a vuestro alrededor. Cuando el narcisista es un narcisista encubierto, esta falta de empatía cuesta más de verla, ya que proyectan una imagen completamente distinta. No es en sus palabras, sino en sus acciones, en lo que deberás de fijarte. La sexta es la falta de conexión emocional. Aunque te encuentres muchas veces en compañía de tu pareja narcisista, sentirás como que algo falla. Algo no está bien y no sabes muy bien lo que es. Pasáis buenos momentos juntos con vuestras aficiones favoritas, como viendo series o películas, comiendo en restaurantes o teniendo momentos de sexo, pero en el fondo no hay una sensación de calidez verdadera. Sientes que algo falla. Es como que quieres llegar a él o a ella, pero ese mensaje, esa conexión nunca llega. Por lo que vuestra relación es buena, pero solo superficialmente. Todo se queda en la superficie. La última de estas banderas rojas que vamos a ver en el vídeo de hoy es la velocidad tan rápida a la que va todo. No sabes cómo ni por qué, pero en cuestión de meses te has instalado en su casa o él o ella en la tuya. Esto puede agobiar un poco, sobre todo si no se da como algo natural, sino que es más bien forzado. No hay un baremo para medir la rapidez entre comillas que debe ir una pareja. Sin embargo, si echas la vista atrás, puedes comprobar cómo de rápido ha ido todo. Bueno, hasta aquí el primer vídeo de narcisistas y relaciones de pareja. Prometo hacer más. Este es solo el primero. Si te ha gustado, suscríbete para ver más vídeos así. Dale a like y a la campanita para recibir una notificación en cuanto otro vídeo esté listo. Muchas gracias y hasta la próxima.